Mauricio Santoyo llegó al grado general de la policía gracias a su jefe de largos años, Álvaro Uribe. Y a pesar de una suspensión de la Procuraduría que pesaba sobre su cabeza, que el entonces presidente decidió desafiar. Juan Luis Martínez. Silvia, el periodista Daniel Coronel revela en su columna de la revista Semana que el Departamento de Estado resolvió mantener en secreto la acusación contra Santoyo para, abro comillas, evitar problemas diplomáticos con el gobierno colombiano de entonces. El primer contacto entre el general retirado Mauricio Santoyo Velasco y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se dio en 1997, cuando el oficial era comandante del grupo GAULA de la Policía, con sede en la ciudad de Medellín, y el segundo era gobernador de Antioquia. La Procuraduría General de la Nación destituyó a Santoyo en octubre del 2003, cuando era jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe. El Ministerio Público concluyó que miembros del GAULA de la Policía de esa ciudad, del que era comandante Santoyo, realizaron 1.449 chuzadas ilegales, falsificando firmas de fiscales. En su defensa, el oficial dijo que él no tenía mando directo sobre las interceptaciones y que por eso la Fiscalía lo absorbió, por lo que demandó el fallo de la Procuraduría. Sin embargo, en noviembre de 2004, el Ministerio Público dejó en firme el fallo y Santoyo salió provisionalmente de la Policía y del Palacio de Nariño en 2006, donde fue secretario de Seguridad del presidente Álvaro Uribe desde principios de 2002, en la recta final de la primera campaña que llevó a Uribe a la primera magistratura del Estado. ¿Esas famosas chuzadas generales existieron o nunca existieron? Hay investigaciones y está en curso en el Tribunal Superior, en el Consejo de Estado, una demanda que yo interpuse para proteger mis derechos. Una demanda del oficial contra la Procuraduría fue instaurada ante el Consejo de Estado y este falló a su favor, por lo que fue reintegrado a la Policía y el gobierno impulsó su ascenso, según la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en su cuenta de Twitter a través de los directores de la Policía de la época, Teodoro Campo y Jorge Daniel Castro. Su ascenso a brigadier general se dio en diciembre de 2007 por parte del expresidente Álvaro Uribe y el hoy primer mandatario, Juan Manuel Santos. El brigadier general Mauricio Santoyo y el brigadier general Fabio Eduardo Buitrago Delgadillo. No tengo palabras para hacer llegar a ellos mi sentimiento de gratitud. Después de ser reintegrado y ascendido como general de la República, el general Santoyo fue enviado como agregado de la Policía a la Embajada de Colombia en Italia. A su regreso en 2009, el oficial pidió de manera voluntaria la baja del servicio activo.